¡Aplausos! Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos Jesuitas en acción, vestidos como unos ponzos En antiguas cortes con emperadores de la dinastía mía Busco un centro de gravedad permanente Que no varie lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito ser un centro de gravedad permanente Que no me facciam al cambiar idea Sur las cosas, su la gente Over and over again En las calles era mayo y caminábamos juntos Cortando entre bromas manojos de ortigo No soporto ciertas modas La falsa música, rock, la new wave española Y frichet, punk, inglés Y la monserga africana Busco un centro de gravedad permanente Que no varie lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito ser un centro de gravedad permanente Que no me facciam mai cambiar idea Sur las cosas, su la gente Over and over again En las calles varia lo que ahora pienso de las cosas de la gente Quieres un centro de gravedad permanente Y maravilloso Yo necesito ser un centro de gravedad permanente ¡Gracias!